Buenas tardes raza, yo soy Cuero Mayor y esto es Customer Gaunz. Hoy tenemos el placer de estar aquí con nuestro invitado de honor que es Sergio. Sergio es el distribuidor de lo que es el rifle. Tuve la fortuna de poderlo contactar, está aquí en Monterrey. Y vamos a ver primero que todo es el PAM, el XS50 y el XS51, ambos ahorita en calibre 5.5. Y vamos a ver primero, son exactamente, es Discovery PSP, son los Benjamin para PSP. Y pesan exactamente 14.3 granos en calibre 22. Vamos a empezar con el rifle de Sergio y está customizado ya porque trae el silenciador. Ahorita vamos a probar con el silenciador, sin silenciador. Comenzamos. Van a ser 5 tiros, nada más para ver velocidades en lo que es calibre 22. Vamos a ver si está. Ahí va la primera lectura. Van a ser 5 tiros, recordamos. Son 14.3 granos a velocidad, pies por segundo. El rifle se ofrece en 12 modalidades que es la culata Thumb Hall y la culata de captador que es la que tenemos más acostumbrados. Aquí vamos por nuestro cuarto tiro. Recordamos que son 14.3 granos y son 5 disparos al principio. Después de eso, vamos a poner un error, como están comentando, vamos a poner otro. Entonces, ok, continúa. Sergio, aquí. ¿De dónde acá? No. Error. Error. Ok. Vamos a cortar ahí. Pon... Sí, corte. ¿Vuelvo a prender? Ahí está. Ok. Ahí está. Ok. Y sería este ya nuestro último disparo con 14.3 granos de PCP y Benjamin Discovery. Luego, después de ciertos ajustes en los que vamos a tener que hacer distancias y todo, vamos a pasar a la alineación, a lo que es agrupación. Ahorita vamos a ir con unos Gammo Pro Match. Estos exactamente pesan 15.43 granos, que en realidad para nosotros es un gramo. Vamos a darle. Van a ser 5 tiros. Esto es más peso en el Diablo. A ver qué variación tiene. No vemos literalmente lo que está dando el pies por segundo. Ahí está. Alineamos. Recordamos que siempre tenemos que ver para dónde disparamos con seguridad. El rifle es muy silencioso y muy potente. Aquí vamos por nuestro tercer tiro. Recordamos que son de 15.43 granos, que es exactamente un gramo. Son los Pro Match. No estamos viendo lo que es alineación, solamente estamos viendo velocidades. Aquí me están comentando que vamos por el último. Son 10 tiros, nada de ediciones. Aquí todo es stride. Y este es el primer capítulo con el BAM 50. Y trae el silenciador. Ahorita vamos a probar el otro rifle para ver sus números. Bueno, esto fue todo por hoy. Aquí tenemos a Sergio. Muchísimas gracias. Gracias, Tico. Señorón. Muchas gracias. Recordamos, felices tiros. Y nos vemos en la segunda parte. Gracias. 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 Gracias.